El tiempo ha pasado y todavía me acuesto pensando en ti El tiempo ha pasado y todavía me imagino que estás aquí El tiempo me dice tu nombre y que te olvidaste de mí Pero no me importa porque fue el primero que te partí ¿Hasta cuándo? Tengo que soportarlo Ya no puedo aguantarlo, necesito olvidarlo La soledad me está matando, tú no haces nada pa' evitarlo Pero no importa porque el tiempo pasa y todavía me acuesto pensando en ti Algunos infinitos son más grandes que otros infinitos La soledad me está matando No tienes idea lo mucho que agradezco Nuestro pequeño infinito, te amo Tatuaje en mi piel, tu cara en mi mente Viviendo en un mundo que está muy demente Cuando me dormí me llevó la corriente Ahora tengo en el pecho un vacío presente Tu cuerpo pasa por mi mente frecuente Y todavía te quiero aunque nadie le cuente No saben que tú eres el agua de mi fuente Regresa, no quiero que mi pena humede ¿Hasta cuándo? Tengo que soportarlo Ya no puedo aguantarlo, necesito olvidarlo La soledad me está matando, tú no haces nada pa' evitarlo Pero no importa porque el tiempo pasa y todavía me acuesto pensando en ti Bueno, bonito distrito, bebé Yo, Isa Tóquen huele en el área El área El área El área